¿De qué tenéis que hablar tanto con ese, mi amor? Ey, ey, y otro buenísimo. ¿En qué se parece una mujer a...? Anda, deja de hacer el ridículo, cariña. Sí, hombre, la guapita esta que era novia de Pablo. Te lo cambio. Tuve que ir a trabajar y ya me quedo en casa. Anda, deja de hacerle a la niña. Sí, mujer, que aunque esté con el móvil te estoy escuchando. Eso, eso, tú vete con tus amigas, que yo me quedo solo en casa. Oye, ¿pero en ese garito hay pibitas o es un campo de nabos? Si ya te lo dije, si me hubieras hecho caso, no te habría pasado eso. Mira, hay dos tipos de mujeres, las follables y las no follables. Cállate, coño, que no dices más que tonterías. Esa no bollera, esa lo que necesita es un buen pollazo. ¿Ha pistado a la nueva jefa? Pero cuánto se habrá follado para llegar ahí. Me estás empezando a tocar mucho los cojones y al final me voy a cabrear, eh? No nos morimos. Las estamos matando. 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 Gracias.